Amame Con los pájaros la música Tu voz necesito oír Amame Y la luz del sol envidiará De mi pasión el estereo Que nuestro amor será Amame Y en mi corazón Se anidará El fulgor del firmamento Solo quiero tu amor Vive en los juegos que incandecen Palpitando mis sentidos Tú eres mi visión Amame Y en mi vida solo existirán Juntos nuestros corazones Solo quiero tu amor Amame Y en mi vida solo existirán Amame Y en mi vida solo existirón Y en mi vida印象 Y en mi vida solo Y en mi vida solo existirán Pénsimo Gu